Vamos para el sector de las camellias, seguido aquí en el resguardo Triunfo Cristal Páez, vamos a ver las cuencas hídricas que responden al principal recurso natural con el cual se identifican esta comunidad y cual constituye uno de los elementos más significativos para la defensa por su territorio. Vamos a ir a conocer la cuenca, es una actividad realizada por jóvenes, tenemos niños de las diferentes comunidades del resguardo.